¡No te promesas de que no hay nada! ...y no se da respuestas señores, queremos respuestas y no diéndoles. Aquí estaremos y ustedes estarán allá adentro los días que se puedan. ¡No va a salir nadie! ¡No va a salir nadie! ¡Vamos, pues haga sus tuchas! ¡Es lo mismo! ¡Duras promesas! ¡Pero aquí, pues, pasamos abajo! ¡Es la misma chingadora! ¡Es lo que queremos, ¡eh, ya! ¡Es lo que queremos!